Con tiempo, pa, con tiempo. Venimos al presupuesto, esto lo vamos a bajar un pelín. La verdad es que los burócratas, si no hacen eso estamos al horno. ¿Por qué no termina la guerra? No entiendo. Puede ser que invadan de vuelta, pero está en menos 100, ya debería caer, ¿no? A veces pasa eso, pero ya cuando llega a menos 100 ya está, pa. No entiendo. Bueno, esperemos a que termine la guerra. Ahí llegan más ejércitos enemigos. ¿Y nuestro ejército dónde está, loco? ¿Qué? Pero no pueden entrar, ¿no? Ah, quieren invadir acá. Vamos para allá para que no invadan. ¿Qué? Estados Unidos quiere invadir. ¿Batallas? Todavía no hay batallas. Ah, sí, hay batallas. Hola. Bueno, Brasil defendió un poco. Ahora son los argentinos contra Estados Unidos. 14 contra 4, no va a entrar ni en pedo. Seguimos aguantando, ¿eh? Seguimos aguantando como se pueda. Sí estamos perdiendo un montón de dinero. Más carbón, para un poco. Eh, Rusia me dice la deuda. Muchas gracias, Rusia. Se agradece un montón. Eh, ¿y a cambio de qué? No me di cuenta. A ver, Rusia. Diplomacia. Acuerdo comercial. Perfecto. Gracias, Rusia. Gracias, Rusia. Bueno, ya, date por vencido, flaco. Menos 15, dale. Dale. A ver, si no podés estacionar. No entiendo. A ver. Vamos a ver esto. Resumen. No puede embarcar. No puede desembarcar. Entonces, no entiendo. Eh. Que siga tratando, si quiere. O podemos desembarcarle nosotros. A ver. Planificar una invasión naval. Se lo planificamos acá. Con. Ah, no puedo. A ver. Cuando el ejército deje de defender. Por ahí. Dale, papá. Ahí está. Confirmamos. Vamos para allá. Por ahí me lo destruyen. No lo sé, eh. Articulación. Vale, vale, vale. Vale. Perfecto. Pausa. Acá tenemos a República. Y ahora este. Dominio de. México. O sea, quedó todo igual esto. Anda, caga. Anda, caga. Bueno. O sea, perdimos dinero al pedo. Eso me está diciendo. Sí. Vale. Estamos perdiendo mucho dinero. No entiendo por qué. Ah, por la burocracia. Ok. Eh. Venimos acá. Vamos a hacer administración gubernamental en Buenos Aires. Vamos a hacer unos cuantos. Ok. Mal ahí, eh. No es que tenemos en gastos. No, burocracia. No. Tiempo de promulgación. No importa. Dece tarde un poco más. Muelle flotante. Igualmente esta está en cero y no va a cambiar. Pero podemos ir a otra ley o no. Tributación proporcional. Todos quieren ir a eso. Vamos. Ok. Ok. Ok, ok. Okidoki. Inglaterra sigue haciendo guerras por ahí. Mirá, quedamos onces. Onces. Pasamos a Italia, ¿no? Bajó Italia, en realidad. Se ha desbloqueado fondo mutualista. Buenísimo. Más 10% de acuñación. Y menos 2% de tipo de interés de préstamo. Eso es muy bueno, ¿eh? Por eso nos fuimos a menos 39k. Ok. Chao. Esto. Ok. Aceleramos. No estamos mal. No estamos mal. Solamente guardando partida. Pero no estamos mal. Acuérdense que estamos haciendo directo en Twitch. Crapa Gamer en Twitch. Así que... Después luego lo separo en capítulos de media hora y lo subo a YouTube. Así que denle like, compartan, suscríbanse. Porque hay mucha gente que ve los videos de Victoria y no está suscrita. Así que súbanse, que es gratis. Y apoyan un pelín al canal. Se agradece un montón, ¿eh? Y los comentarios. Me ayudan mucho los comentarios. Por cómo va cambiando el juego. La mediterránea se pone del lado de Países Bajos. Qué cagada, ¿eh? Pobre Países Bajos. ¿Dónde está? Ya que Gran Bretaña te apoya y ya es un... Ya está. Ya ganaste. Ya ganaste el jueguito. A ver. Estamos dando vuelta a la economía de a poco. Estamos haciendo burocracia para dar la vuelta porque estábamos mejorando unas cositas de ahí. Yo creo que de menos 235 ahora va a ir a positivo, pero después va a bajar. Entonces, menos 143. Y sigue en negativo, pero ya menos 13k, ¿eh? Menos 51. Más atracción migratoria, está bien. Más 46. Archivo central se ha completado, eso me sirve bastante. Me encanta la burocracia. 192, 191. Ahí empieza a bajar. Y seguimos construyendo todo lo que teníamos ahí pendiente para construir. Si estamos en menos 21k todavía. Es un numerote, ¿eh? Es un numerazo, ¿eh? Bueno, da poquito, pa. Para dando partida, me cago en todo. A ver, ¿cómo andamos? Vengamos a mercado. Rutas comerciales. Hay dos que están en baja. Las sacamos. Venimos a bienes. Mucho carbón me falta todavía. No entiendo por qué. No tengo dónde hacer. Uno acá, en Mendoza. Y en ningún otro lugar. Donde yo tengo gente, no tengo infraestructura. Así que necesitamos hacer infraestructura, pa. No me queda otra, ¿eh? Necesitamos ir con los ferrocarriles. No me queda otra. Vergüenza temporal. Vamos a tener que ir con eso. Ok. Se ha descubierto el petróleo. Ta, 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 ta. Vamos, vamos. La burocracia subió bastante. ¿Y esto se está haciendo o no? Quedan 21 semanas. 20. 20 semanas nomás, pa. Vamos. 20 semanas debería dejar de bajar la burocracia. Vamos a ver. Sería bueno eso para mi economía que deje de bajar la burocracia. 181, 180, 179. Bueno, da poquito. Imponiendo acceso militar. Derecho de inversión transición. Conseguido. Ok. Inversión con él. Vamos, papá. Ya empezamos a hacer los ferrocarriles también, ¿eh? Y el carbón hasta el traste, ¿no? Mercado. 403. Pero el precio no está tan caro. En cambio, los precios más altos son de la ropa de lujo. Lo que pasa es que yo no estoy haciendo ropa de lujo porque me falta seda. Podría ser seda. Y podría ser ropa de lujo, ¿no? A ver, vamos a ver eso. ¿Dónde está la seda acá? Eh, mercado. A ver, la seda. Claro, no tenemos nada de seda. Pero si nosotros hacemos... ¿Cómo era para hacer la seda? Recursos, no. Industria, ¿no? ¿Esto te da seda? No. No. ¿Dónde se hacía la seda? Porque hay una... Ya en esta época ya podríamos hacer seda, creo yo. Para hacer eso, si venimos a edificios... Venimos a... A la ropa. Ok. A ver. Caucho, herramientas, tela, seda. Ok. Vamos al bien seda. Aplicaciones. Se hace en la planta... En las plantas de materiales. Vamos a poner... Tres en Buenos Aires. Y después de hacer eso... O sea, después de que se terminen estos tres... Vamos a ver cómo seguimos para hacer la seda. Y vamos a empezar a producir bienes... Ropa de lujo. Que es lo más caro que hay en mi... Porque si ya lo podría hacer... Pero claro, no tengo... A ver, vamos a empezar a hacerlo. ¿Ves? Ahora me falta seda. ¿Y ahora qué le pasa a esto? Está bien, está bien. Entonces ahora, si venimos a mercado... Lo que más me va a hacer falta es seda. O lo más caro. Pero cuando se hagan estos tres... Yo debería venir a edificio. Harán poco. Inmigración en masa. Perfecto. Debería venir acá. Y esto ponerlo... Pucha. No lo puedo hacer todavía, ¿no? Seda artificial tengo que investigar. Venimos a tecnología. ¿Eso está en producción? Seda artificial. Vamos a investigarla. Vamos a quitar esto. Vamos a directamente investigar seda artificial. Mientras tanto vamos a importarla. Una vez que... Que investigue la seda artificial... Ya dejó de importarla. Qué complicada la vida. Qué complicada la vida. En burocracia ya debería haber terminado eso, ¿no? Se quedan siete semanas, siete y siete. Yo creo que no le va a alcanzar la burocracia. Pero ya tenemos más sesenta y ocho. A ver, vamos a hacer uno más de burocracia. En Buenos Aires. Metemos tres más. Vamos. Así estamos sobrados. Ok. Ok. Veamos bienes. La ropa ahora sale muy cara. Deberíamos, ¿saben qué? En edificios... El de ropa... Poner costura artesanal. Tampoco irnos tan arriba. Entonces, si venimos ahora a mercado... Debería bajar el precio. Porque está aguardando partida, ¿no? Pero... Ok. Da poquito, da poquito. ¿Por qué? No tengo buques. Es que no hay gente, ¿no? Siempre problemas con... Con población. Se ha aumentado la inversión en la institución del Ministro de Interior hasta cuatro. Seguridad social hasta dos. Eso me va... Ok. Bueno, vamos a ver cómo va. Tenemos más Producto Bruto Interno. Ya es increíble la educación, la alfabetización en Argentina. Es increíble. Nivel de vida en Argentina está bastante bien. La población va subiendo. Muy de a poco, pero va subiendo. Hay mucha gente enojada, ¿eh? Sí. Ah, porque tenemos los impuestos altos, pero no. Estamos yendo a la mierda con el dinero. Me jode mucho eso del dinero, ¿eh? O sea, estamos siempre perdiendo. Yo creo que son los ferrocarriles que hay que meterle, ¿eh? Vamos a empezar por los ferrocarriles, porque si no siempre vamos a tener este problema. Vamos a terminar con... Con lo que estamos haciendo ahí, que es rápido. La tecnología tarda en hacerse. Educación hasta cuatro. Genial. Y ahora sí, vamos a meternos en... En mercado. Vamos a esperar a estos que ya casi terminan. O ponemos lo otro y después hacemos eso. Venimos a ferrocarriles. ¿Ven que tengo problemas de ferrocarriles en todos lados? Entonces, vamos a poner por balance. Y claro, Bajo Paraguay necesita... 10.000 ferrocarriles. Cada ferrocarril a mí me da... Transporte. Más 35.000. O sea, si yo hago... O sea, si yo hago... 10.000, serían 300... Uy, me fui a la mierda. Bueno, no importa. 35.000, 70.000. Vamos a hacerle 3.000. 3.000. 3.000. Vamos a sacar los más urgentes ahora. Y ahora después... Y ahora después... Me perdí. Creo que estaba por acá. Vamos a sacar lo más urgente y después vamos viendo. Va. Ah, bueno. Y... Perdonen. Hay que... Terminar de hacer esto. Esto... 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 Que ya se estaba haciendo. Listo. Y después hacemos todo lo demás. Brasil. Stop. 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 Uy, Imperio Germánico se metió acá. Esto es un desastre. Así que vamos a aprovechar. A ver. Nosotros nunca trataremos de ponernos del lado de Brasil. Pero veamos quién va a ganar. Rusia se metió del lado de Brasil. Pero el Imperio Germánico, que tiene 347. Se puso al lado de la revuelta aristocrática brasileña. Sería ir contra Rusia. A ver. Vamos a esperar a que empiece. Ah, ya empezó. Y ninguno de los dos me ofrece nada, loco. Vamos a ver si me ofrecen algo en el tiempo. Rumania se pone del lado de Brasil. Brasil está vendiendo. Su alma para llamar a estos muchachos. Ah, no. Llamar aliado. A la mierda. Es aliado de Rusia. Igual tiene 347 Imperio Germánico. ¿Qué pasó? Auge del caucho. Perfecto. Ok, dejemos que se maten entre ellos. Pues va a ser una guerra eterna. Es que no tenemos dinero. In aeternum. Lo bueno es que nosotros ya nos vamos a concentrar directamente en los ferrocarriles. Que era algo de lo que teníamos pendiente. Así que vamos, metámosle ahí un poquito de ganas. Ley aplazada. Y esto, ok. Ley aplazada, no me la contés. Se perdió el 15%. A ver, no quiere salir, no salga, flaco. Veamos qué ley podemos meter. Asentamiento agrícola, agricultura comercializada, me da igual. Escuelas públicas están muy bien. Ah, no tenemos sistema médico privado, por lo menos. Vamos para allá. Vamos para allá. Qué guerra, eh. Esto, acá van a volar misiles por todo lado. En 1908. A ver. No sé qué cagada se mandó a Brasil. Pero bueno, no le va a salir bien. Qué roguero para no se metió, eh. Convención de París. Se ha formado el bloque de poder. Bueno. Hay que mejorar la economía urgente, pa. Vengamos a presupuesto. Ahora que no estamos en guerra, bajemos los militares. Al mínimo. Y bajemos la administración al mínimo. Si no sale, no sale. Ah, bueno. Si deberíamos. Perdón. Vamos a meterlo así para que salga esa ley. Y después lo cambiamos. Mientras que se hagan los... ¿Cómo se llama esto? Mientras que se hagan los ferrocarriles que necesitamos. Se está tardando mucho los ferrocarriles, loco. Que es una flojera hacer ferrocarriles. 20 semanas, 30 semanas, para un poco. Y claro, Pará también se metió entonces, ¿no? Pobres tipos. Van a quedar muertos ahí. Igual la está ganando la revuelta aristocrática brasileña. Por ahora, ¿no? Hay que ver... Ah, bueno. Y acá está ganando Brasil. Como que se metió a atacar ahí. Se metió en un quilombo. Dejemos a ver quién gana. Mirá lo que tarda en hacerse los ferrocarriles, loco. No sé quién es este. Pero bueno. Mirá lo que es esto. Los quieren invadir por agua. No, no. Esto es que hay guerra... Ok, bueno. Esto ya lo dejaron tranquilo. Ah, no. Ya no. 45 contra 46. Se podría mostrar esto, ¿no? 12 contra 14. Acá está la guerra mayor. Es que Brasil tiene poquitos. Si le conquistan el territorio que tiene Brasil, cagó fuego. Menos 57K. Estamos perdiendo muchísimo dinero. Que salga este seguro médico de porquería. No puede tardar un seguro médico, loco. Seguro médico, debería decir ya. En esta época debería... Salga, ¿no? Esperemos, esperemos. Seguimos con... Mejorando la población, pero sigo con desempleados hasta el mango. Buah. El gobierno de coste... 7000 lo pagarán poco. Vamos con eso. Ok. 23% de Brasil desaparece, ¿eh? Pero también se está comiendo a grado para acá. Capaz que forma un Brasil más grande, ¿no? No lo sé. Esperemos a que termine, vemos. Menos 80K. Hermoso. Se ha descubierto petróleo en Bajo Paraguay. Hay que esperar un poquito a que suba un poco el seguro médico. No pasa, ¿eh? Ya le conquistaron la parte de abajo, Graciel. Van por ahí. Está duro, ¿eh? Ah, está jodido, ¿eh? Pobre Graciel. Ahora se va a formar una Brasil más poderosa y no va a ser pelota. A ver, nosotros no podemos hacer una guerra a estos locos, ¿no? A ver. Afrozar. Ah, apoyar, ¿no? Y Perú-Bolivia le podríamos hacer una guerra ahora, ¿no? Conquistar Estado. Se metería a Ecuador, que me vale pindonga. Austria. What the fuck. ¿Por qué se metería a Austria? Austria. A ver. Put. Diplomacia. Es que tiene diplomacia con medio mundo. Pacto de defensa. A ver. A ver. Perú-Bolivia. Derecho de inversión, compartir conocimiento con Austria. Derecho de inversión, pacto de defensa y garantizar independencia. Austria. Austria. Y Austria es una bestia, ¿no? Está sexto. Y tiene 300, 400 y pico de ejército, Austria. Que se creció mucho Austria, ¿no? ¿Y el imperio germánico está luchando contra Rusia? ¿O qué es esto? Varsovia. Varsovia está luchando contra Rusia. Pobre tipo, ¿no? Resumen. Ah, no. Este es un estado de Rusia. ¿Y qué pasó acá? No entiendo. Ah, no. El imperio germánico le está haciendo la guerra, ¿no? Se armaron guerritas duras. Motor de combustión. Buenísimo. Vengamos a edificios. El motor de combustión era bueno, me acuerdo. Acá, ¿no? Producción de automóviles. Pero me pide mucho... Me pide mucho petróleo que no tengo. A ver, déjenme ver una cosa. Motores, menos 255 y automóviles, más 171. Me va a pedir más caucho. Más petróleo. Y te pide menos carbón, menos acero y menos herramientas. Producción de automóviles. Vamos a hacerlo. Te dar. O meter. Y ahora nos falta esto. Vamos a importar por ahora. Y ahora vemos. Ok. Vamos a importar todo lo que necesitamos. Y ahora vemos. Papá, ¿cuánto necesita? Ok, voy a necesitar venir a edificios. Yo creo que no podemos hacer automóvil, loco. ¿Dónde están los puertos? Siempre se me complica encontrar los puertos acá. Puerto de mercancías, puertos de mercancías y puertos de mercancías. Ya sé que me faltan barquitas. Me van a volver loco. Ok, tenemos. Vamos a dejar pasar un poquito de tiempo para ver cómo se acomodan los números. Y encima estamos haciendo ferrocarril, o sea que sí vamos a necesitar. A ver, déjenme ver el mercado. La comuna de París está mejorando relaciones. Claro, lo que más vamos a necesitar ahora. Y el precio fue aumentando. Trenes y ropa. Me metí en un quilombo. Cuatro ahí, por ejemplo. Ok, dejamos haciendo eso. ¿Qué onda con la ropa? ¿Aplicación? ¿Por qué tengo...? Vamos a poner un bajo paraguay por ahí. Ok. Sillas también. En Bajo Paraguay, si quieren. Papel. En Buenos Aires, uno. Y en Bajo Paraguay, que tenemos mucha infraestructura. Sillas ya está. Carbón, no puedo hacer en ningún lado, ¿no? Ah, sí, en la Patagonia. Mirá, metamos ahí carbón a full. Ok, vamos a acelerar un pelín. Jugada diplomata con el... No, me la jodan. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mandamos a nuestro ejército. ¡Pero en los dos lados! What the fuck. Ah, no, acá. ¿No? Es que no sé por qué me lo marca acá. ¿Por qué? Quiet. Quiet.